Salón La Fortaleza De regreso a Salón La Fortaleza Te invita este viernes 24 de febrero A un evento más de organizaciones caballero Iztapalapa Iztapalapa Presentándote esta vez a DJ Alucito Colectivo Los Infieles del Terreno Alucito Colectivo Los Infieles del Terreno Además te presenta el colectivo Fashion Beat Fashion Beat DJ Jai Sé que conmigo tú la pasas bien Que en el día me piensas, en la noche me sueñas Y sientes que vas a enloquecer Y sé que conmigo todo es especial Yo te hago el maquinar, te pongo a volar Mi corazón no te voy a llegar Y el mejor te tocó, ese soy yo Mejor te besó, ese soy yo Si haciendo el amor, te des el control No sabes muy bien que ese soy yo DJ film DJ 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 Y por si fuera poco DJs invitados DJ Bamber DJ Alex Recuerda, este viernes 24 de febrero Salón La Fortaleza La Fortaleza Donde, en Colonia San Jerónimo Cuatro Vientos, Iztapaluca Calle Narciso Mendoza Y Revolución Recuerda, Producciones Caballeros te invita A un evento más para que ustedes se diviertan Además, las primeras 30 chicas Entran gratis Acceso 7pm Cover 20 pencitos No te lo puedes perder No te lo puedes perder